7 con 36 minutos, estamos camino a nuestro muro de la esperanza, donde el día de hoy vamos a conocer una historia de este señor que vamos a colocar el cartelito, un adulto mayor que ha sido rescatado por el gobierno municipal de Tapacarí, el pasado 11 de febrero fue encontrado por personal de este municipio y trasladado hasta el hospital Nueva Esperanza de Vinto donde recibió atención médica, ahora está en un hogar dependiente del CDGES y le vamos a contar la historia de Samuel Chambilla Guzmán de 82 años de edad. En el muro de la esperanza hoy le contamos la historia de don Manuel Chambilla Guzmán de 82 años, quien el pasado 11 de febrero fue acogido por las autoridades del CDGES por el complicado estado de salud que presentaba. Él tiene neumonía, entonces tanto el CDGES como conjuntamente las hermanitas le estamos tratando de ayudar en lo que es esto de su salud. Hoy don Manuel Chambilla se encuentra acogido en el hogar San José y está a la espera de sus familiares, que se pueden contactar con la unidad generacional de discapacidad. y adulto mayor del CDGES. Se lo espera por sus familiares, piden que lo vayan a buscar y los números de teléfono los tiene usted en pantalla para que pueda comunicarse o avisar a sus familiares que quizás no saben dónde están o lo han visto o pasó algo ahí de por medio. Pero bueno, es la historia de Manuel Chambilla Guzmán de 82 años de edad. El día de hoy en nuestro muro también vamos a quitar un cartelito, afortunadamente los muchos que tenemos, vamos a sacar este de Ana Luisa Camacho Pereira, de 22 años de edad, que ya está con su familia. También por el tiempo que ha transcurrido y la búsqueda además se concentra en La Paz, vamos a quitar el cartelito de este adolescente porque la búsqueda, reiteramos, se concentra en La Paz. Él no se ha perdido ni ha desaparecido de su casa aquí en Cochabamba. Así que esta es la gente que todavía está siendo buscada en nuestro muro de la esperanza. Más adelante daremos los detalles de cada uno. Hasta aquí este muro que trata de reunir nuevamente a las familias.